Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y cuando estamos en esta posición es que hay diálogo y los diálogos siempre son con algún invitado muy importante, especialmente esta vez. Los acontecimientos en pleno desarrollo los tenemos aquí porque quiero presentarles una figura muy conocida en la República Bolivariana de Venezuela y en el ámbito diplomático internacional que nos honra con su presencia. No es otra que el embajador Jorge Valero, nuestro representante permanente como representante de Venezuela, por supuesto, ante las Naciones Unidas y en Ginebra. Y sobre todo, un hombre que tiene una trayectoria amplísima en el ámbito de las relaciones internacionales. Y si hubiéramos decidido hacerle justicia a su currículum, se nos iría medio programa. Así que prefiero ir al diálogo directo porque no siempre tenemos el honor y la oportunidad de tenerlos con nosotros. Bienvenido una vez más a dossier, señor embajador. Quisiera, en ese campo minado que son las Naciones Unidas, para gente que no tiene la experiencia que tiene usted, nos dijera, ¿qué es lo último donde estamos ahí haciendo noticia? Solo para abrir boca, ¿no? Se está produciendo un reacomodo en las relaciones internacionales, una emergencia de Rusia que se pronosticaba que había pedido relevancia en la vida internacional a raíz del derrumbamiento de la Unión Soviética. Un posicionamiento mayor de China, se ha convertido en el principal exportador en el mundo, una potencia que tiene un protagonismo indiscutible. El surgimiento de nuevos bloques de poder como el BRIC, que incluye a Rusia, China, Suráfrica, Brasil, entre otros. Y, en definitiva, un declive del predominio imperial de los Estados Unidos. Ese mundo unipolar ha desaparecido, ha surgido un nuevo mundo, más equilibrado, por tanto, más dado a respetar la soberanía de las Naciones. Creo que este es en pincelazos muy escuetos el mundo que estamos hoy presenciando. Y de este lado, de los países en desarrollo, el gran protagonismo de Venezuela y la Revolución Bolivariana, que no tiene otro sello sino el de el Comandante Supremo de Chávez Frías, porque con la emergencia del presidente Chávez empezó a cambiar totalmente el mapa político continental. Cuando Chávez llegó al gobierno electo popularmente, estábamos encaminados a que América se convirtiera, toda ella, en una especie de neocolonia de los Estados Unidos, porque se había celebrado en el año 1994 la primera cumbre de las Américas en Miami. Y se había diseñado la llamada área de libre comercio de las Américas, o ALCA. Por lo tanto, cuando se celebra la tercera cumbre en Quebec, en donde se pretendía establecer un lapso para que entrara en vigencia este tratado, la única voz disidente, estoy hablando de abril del año 2001, la única voz disidente fue el presidente Hugo Chávez Frías. Todo el continente estaba plagado de neoliberalismo y de gobiernos subordinados a la potencia. No había quien resistiera ese proceso que se adelantaba para convertir a nuestra América en un patio trasero de los Estados Unidos, como siempre han soñado los imperialistas. Por tanto, Chávez detuvo ese proceso y posiblemente esta actitud valiente, heroica, solitaria, pero que solitaria en tanto que jefe de Estado que agrupaba 34 países, porque esta cumbre agrupaba 34 países. Fue la única voz disidente. Yo tuve, Walter, el honor y el orgullo, y lo recuerdo muy vivamente, porque acompañé al presidente Chávez en esa oportunidad, de ser corredactor de las dos reservas que Venezuela hizo a la declaración presidencial de la cumbre. Usted es un testigo, pero decepcionalísimo. Cuéntenos los detalles, porque eso ya estaba encarrilado, estaba listo, el libreto no tenía falla, y de repente aparece Chávez y les patea el tablero. El único. Además... Hubo dos reservas que me tocó redactar junto con el ministro Giordani. Cuéntenos eso, eso fue histórico. El presidente Chávez, dice, los dos Jorges, porque Jorges Giordani, que formaba parte de la delegación, y el Jorge Valero, que era el viceministro de Relaciones Exteriores, redactan ustedes las reservas. Eran dos reservas que íbamos a hacerle al documento que estaba para la consideración de los jefes de Estado. Uno era sobre la llamada democracia representativa. El presidente Chávez dijo, bueno, sí, democracia representativa, pero agreguenle también participativa. Porque una democracia, si no tiene contenido del pueblo, no es democracia. Y la otra reserva fue lo de que nos oponíamos a que entrara en vigencia el ALCA. Por tanto, la cumbre que se celebra en Mar del Plata, la cumbre que se celebra... El 4 y el 5 de noviembre, el año 2005, es decir, cuatro años después, porque lo que se aprobó allí, en Quebec, fue que en la cumbre siguiente, esto es, en la cumbre de Mar del Plata, en Argentina, de norte a sur, iba a entrar en vigencia. Pero es muy importante subrayar, Walter, que entre 2001, es decir, cumbre de las Américas, en Quebec, y cumbre de las Américas en Mar del Plata, hubo un cambio cualitativo en la correlación de fuerzas. Chávez estaba solo en la cumbre de Quebec, pero Chávez estaba ya acompañado en la cumbre de Mar del Plata. ¿Quiénes acompañaban a Chávez? Entre otros, Lula, entre otros, sobre todo el presidente Kirchner. A mí me tocó, Walter, ser el negociador por Venezuela de esta declaración. Me acuerdo que di una célebre declaración, digo célebre porque el presidente Chávez me llamó. Esa declaración fue publicada por el periódico Aporrea, por el portal Aporrea. Durante las negociaciones, es decir, estábamos haciendo en Buenos Aires la negociación previa para el documento, o sobre el documento, después nos movimos a Mar del Plata, desde Buenos Aires, y yo di desde Buenos Aires una declaración que decía, el ALBA ha nacido el ALCA muerto. Y pocos días después, justamente, se abortó este intento de convertir, como ya dije, a las Américas, y sobre todo los países de América Latina y el Caribe, en una especie de neocolonia. Y ahí el mérito histórico de Chávez. Este es uno, y no es de poca relevancia, porque Chávez también contribuyó, es el principal arquitecto de la configuración de nuevas organizaciones regionales sobre nuevos fundamentos, porque lo que existía era la OEA. Y la OEA fue creada por los Estados Unidos en el año 48 y en la Conferencia de Bogotá, como instrumento de dominación política del continente. Claro, ganamos la Segunda Guerra, ahora vamos a cuidar nuestros intereses en el continente, que es nuestro. A mí me tocó, siendo embajador de BNC, revisar los archivos, y fue muy interesante. Yo soy historiador, además. Por supuesto. No le hemos hecho justicia su currículum, porque se nos va medio programa. Revisé los archivos de cómo se fundó la OEA en el año 48, en Bogotá. Y aquello era perfectamente un dibujo de lo que quería Estados Unidos hacer. Es decir, la OEA nace, primero, como un instrumento anticomunista. Plena Guerra Fría. En segundo lugar, era el instrumento principal de la Guerra Fría y el principal instrumento para la expansión de la política exterior de los Estados Unidos en el continente. Por eso, históricamente, siempre ha servido, en general, a las políticas imperiales. Ha apoyado invasiones, ha apoyado asesinatos de jefes de Estado, ha apoyado las peores causas. Ha dado marco legal a lo que era absolutamente ilegal. Ha justificado cualquier tipo de atropelías en contra de los pueblos, en contra de las democracias, cuando ha habido cambios desde los tiempos de Arbenz, en Guatemala, hasta pasando por la invasión a la República Dominicana, de Camaño. Sí, Camaño de Ño. Pasando por el genocidio que cometieron los chorríos en Panamá, la invasión a Panamá. Las dos me tocó cubrirlas. De modo pues que esta es una organización que ha servido siempre. Lo que ocurre es que ahora está siendo permeada por el cambio de la correlación de fuerzas. Porque han surgido, como ya dije, nuevos gobiernos. Hay una nueva correlación de fuerzas. Hay gobiernos progresistas que, obviamente, no están disponibles para servir a las políticas de expansión imperial en el continente. Es muy importante, sin ánimo de cambiar el hilo de su desarrollo, que me parece impresionantemente oportuno. Las nuevas generaciones no tienen conciencia de lo que estamos hablando. De lo que pasó en Panamá, de lo que pasó en Grenada, de lo que pasó... Es como si fuera algo lejano y de otro planeta. Pero ahí nos dieron con todo. Y era la forma de cambiar, por una manera o por otra, la geopolítica del área en el continente. Sí, siempre han pretendido utilizar a la OEA. Yo me acuerdo cuando, durante el golpe de Estado, encontré al presidente Chávez, el Departamento de Estado, que conoce muy bien cómo tomar decisiones en política exterior... ¿Y con quién cuentan, generalmente? Es decir, que ellos pretendían bendecir la dictadura de Pedro Carmona Estanga y activar una diplomacia. Y en este sentido, uno de los principales arquitectos de esa política era Otto Reich, un personaje bastante tenebroso. ¿No? Es un hombre muy vinculado a la CIA. ¿Cómo no? Era un gran actor político para todo el continente. Y este era el principal, o sea, este era el principal interlocutor de Pedro Carmona Estanga. Estaban en contacto telefónico permanente. Otto Reich, nacido en Cuba, ¿no? Exacto. Y Otto Reich, cuando ocurre el golpe de Estado, es decir, Otto Reich es el Departamento de Estado, porque él era el subsecretario de Estado para las Américas. Intruyó al secretario o al director del Departamento Andino, del Departamento de Estado, para que llamara al embajador de Venezuela. Entonces, Luis Herrera Marcano, el encargado de negocios de la embajada de Venezuela en Washington, para que le remitiera al presidente Carmona cuatro recomendaciones. Entonces, estas cuatro recomendaciones fueron escritas. Fue una llamada telefónica que le hizo un funcionario, este funcionario, y le llamó a un tal Chipula. Sí, señor. Y redactó el embajador Luis Herrera Marcano esa comunicación, que llegó a manos de Carmona, pero resulta que cuando Carmona salió corriendo, una vez que se restituyó la democracia en Venezuela, y el presidente Chávez, con el apoyo de la Fuerza Armada, y el pueblo de Venezuela, pacíficamente, sin un disparo, restituyó la constitución, que Carmona Estanga en su vida dejó la carta. ¿Qué decía la carta? Que había enviado al encargado de negocios cuatro cosas, cuatro recomendaciones del Departamento de Estado al dictador. Uno, denle forma legal al golpe. Dos, pidan el apoyo de la OIA y la aplicación de la Carta Democrática, pero están hablando desde el artículo 17, que yo redacté, por cierto, Walter. ¿Usted lo redactó? Porque yo fui negociador de Venezuela durante la discusión para aprobar la Carta Democrática Interamericana el 11 de septiembre del año 2001. A mí me tocó ser negociador por Venezuela, por tanto, conozco muy en detalle, yo soy autor del artículo 17, que dice que cuando un gobierno se siente amenazado, un gobierno legítimo puede pedir los buenos oficios de la OEA. El artículo 18 dice que cuando un gobierno se siente amenazado, la OEA aprecia al Consejo Permanente o el secretario general que ahí está en riesgo la institución democrática, activa los buenos oficios, pero con el apoyo del gobierno concedido. El artículo 20, en cambio, habla de una ruptura del orden democrático. Y en la historia de la OEA, solamente en dos oportunidades, se ha invocado el artículo 20, que era lo que pretendía ahora Almagro, con una aberración verdaderamente insólita. Almagro es una vergüenza. Almagro es un magro operador político de la oposición venezolana. Yo lo he calificado como el secretario de Relaciones Internacionales, no tiene vergüenza, es el secretario de Relaciones Internacionales de la llamada MUD. Es decir, en la historia de la OEA siempre ha habido secretarios generales que sirven a la OEA, es obvio, pero nunca había habido un personaje tan servilita y tan indigno. Es decir, que se ha prestado para cualquier tipo de iniciativas inobles. Es decir, ha desnaturalizado totalmente el papel del secretario general que un mínimo de reglas de juego. Es inconcedible con un gobierno del Frente Amplio en Uruguay. Es absolutamente canallesco esto, ¿no? Es una penetración a un nivel que era insospechable, porque se supone que el gobierno del Frente Amplio era una coalición de izquierda, yo la vine a hacer, yo había dejado la fuerza aérea, y los cristianos de izquierda fuimos los primeros en plantear el Frente Amplio, y se nos rieron en la cara. Se supone que es una aberración lo que pretendía Almagro, que fue derrotado en su pretensión de invocar el artículo 20, porque el artículo 20 habla de buenos oficios de la OEA o del secretario general, pero sin la anuencia del gobierno concernido. Es decir, que se trata de una invasión diplomática, se trata de una intervención sin el aval, sin el consentimiento del pueblo y del gobierno concernido. Pero el artículo 20 te he dicho que solamente en dos oportunidades fue utilizado, uno fue cuando el golpe contra el presidente Chávez, y fue el grupo de Río, porque coincidencialmente estaba reunido a la cumbre del grupo de Río, en San José de Costa Rica, el 11 y el 12 de abril del 2002, y fue el grupo de Río quien solicitó a la OEA que aplicara el artículo 20, porque era evidente que había producido una ruptura del orden constitucional, sino que estaba preso el presidente, un señor se había autojuramentado, había disuelto todos los poderes, era absolutamente evidente. Y el pueblo, ignorado. Exactamente. Pero usted había enumerado cuatro factores, nos quedamos en el segundo o tercero. La carta, vamos a la carta que envió el encargado de negocios, Luis Herrera Marcano, al ministro designado por el dictador Pedro Carabón Estanga, que era Pepe Rodríguez y Turbe, me acuerdo perfectamente. Eran cuatro recomendaciones del Departamento de Estado. Uno, guarde la forma constitucional. Dos, pide la carta democrática. Tres, es decir, se oye el rumor de que parece que Chávez redució. Dénos más detalles de esto. Y cuarto, destituya al embajador Jorge Valero. El dictador Pedro Carabón Estanga cumplió las órdenes de forma impecable. Inmediatamente llamó al secretario general de la OEA, César Gaviria, el expresidente de Colombia, y de esto informó César Gaviria el día 13 en la reunión del Consejo Permanente, pero desde el día 12 lo había llamado, él informó en la reunión del 13, que lo había llamado Pedro Carabón Estanga para decirle que había destituido al embajador Valero y que había nombrado al embajador representante alterno para que lo sustituyera. Y hubo toda una discusión. El Departamento de Estado, Estados Unidos y algunos gobiernos títeres se querían prestar para legalizar la dictadura de Pedro Carabón Estanga y por eso era que intentaban utilizar el artículo 17, no el 20. Y los primeros proyectos de resolución que elabora la presidenta del Consejo Permanente, que era una embajadora de El Salvador, gobierno que había apoyado el golpe por un presidente de apellido Flores, que después fue detenido por malversadores de fondos y por tráfico de influencias y por incurientes, todo tipo de tropelías administrativas en El Salvador, redactó los proyectos de resolución que iban a discutirse en el Consejo Permanente desde el día 13 y hablaba en el artículo 17. Lo había redactado con el Departamento de Estado, con el grupo de técnicos de la Secretaría General, pero claro, en definitiva, era tan abrumador, las pruebas de que había habido un golpe de Estado que el grupo de Río no le quedó más remedio que solicitar el artículo 20 que permite que la OEA, esto es, el Secretario General o el Consejo Permanente actúe sin necesidad del aval del Estado con servidio porque se ha producido una ruptura de la orden democrática. Pero ya está sin voz. Una cosa es evidente, sí. En la segunda ocasión que se aprueba la invocación del artículo 20 es con el golpe del presidente Zelaya en Honduras. Es decir, que era absolutamente evidente, lo sacaron en pijamas de su casa una noche, era una cosa que estaba absolutamente bien. Me acuerdo que en ese momento yo estaba de embajador, representante permanente de la ONU, Nueva York, y logramos, por fortuna, porque el embajador de Jorge Reina, embajador del gobierno, se mantuvo dentro del marco constitucional respaldando al presidente de Honduras, y logramos una histórica resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que fue votada prácticamente por todos los países, menos Estados Unidos y algún otro... Nadie se imaginaba que eso saltaba del ámbito de la OEA a la ONU y con esa paliza. Es la primera vez en la historia... Y eso lo logró usted. Claro, yo era embajador, representante permanente, había cultivado una muy buena relación con el embajador Jorge Reina, con quien mantengo todavía una buena relación, un político prominente de Honduras, y fue por esa circunstancia casual de que el embajador se mantuvo fiel a los principios democráticos. No ocurrió lo mismo en el caso de Libia, en el que el cuerpo diplomático totalmente, el cuerpo diplomático fue cooptado, comprado, seducido, chantajeado, y fue sobornado por el Departamento de Estado y por los cuerpos de seguridad. Y daba... realmente... era lamentable, ¿no? Yo conocí al coronel Gaddafi. Era... Walter, yo realmente sufro... Era un líder nariz, y el pueblo lo amaba. El pueblo lo amaba. Y venían a él a hablar como con un... Yo fui testigo, venían como una delegación y hablaban con él como con un padre. Y nadie se iba sin una solución de los problemas. Y fue verdaderamente bochornoso el... digamos el... el tránsito innoble de ese cuerpo. Todo el cuerpo diplomático. Libio. Y me cuentan los embajadores, amigos que estaban en el Consejo de Seguridad, estoy hablando del embajador de China, del embajador de Rusia, cómo se... la preocupación que sentían ante aquellas circunstancias, cómo estaban... cómo podían defender a un gobierno cuando el cuerpo diplomático y el embajador, el propio embajador de Libia estaba defendiendo la invasión en el Consejo de Seguridad. Pero en el caso de Libia es la primera vez que se utiliza una tal noción de responsabilidad de proteger. en materia de derechos humanos. Libia era miembro del Consejo de Derechos Humanos, uno de los 47 miembros, Venezuela es hoy, uno de los 47 miembros, electo por la Asamblea, que es donde se vota. Electo por la Asamblea. Electo por la Asamblea. Entonces... Gran honor. Hubo un movimiento promovido por la Unión Europea. Bueno, eso es mérito suyo también, ¿no? Hubo un movimiento en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, en el cual se aprueba una resolución para que se expulse a Libia del Consejo de Derechos Humanos, pero el estatuto, mediante el cual se crea, en la Asamblea General, el Consejo de Derechos Humanos establece que para que un país sea excluido, se requiere el apoyo de la Asamblea General. Por tanto, se aprueba la resolución presentada por la Unión Europea y algunos otros países en Ginebra, y le piden a la Asamblea General que expulse del Consejo de Derechos Humanos a Libia, y luego con esa resolución de la Asamblea General, los países entonces piden al Consejo de Seguridad que, habiéndose producido una resolución que se excluye a Gaddafi del Consejo de Derechos Humanos, en donde está violando los derechos, está matando a su pueblo, y entonces ahí es por primera vez donde se utiliza la doctrina de la responsabilidad de proteger, por cierto, que en la cumbre que aprobó esa declaración el presidente ya fue uno de los pocos que dijo, ¿quién va a defender a los pueblos? Esa doctrina dice que cuando un pueblo no tiene la protección de su gobierno, actúa a la comunidad internacional, es decir, que utilizar los derechos humanos como un instrumento para invadir países. Fue lo que ocurrió en Libia, es terrible, yo me acuerdo que pronunció un discurso un mes antes cuando se aprobó la resolución en la Asamblea General de las Naciones Unidas y recuerdo perfectamente que el presidente Chávez me llamó inmediatamente que yo concluyo mi discurso y yo pronostiqué, yo invito a los que quieran acceder a esta fuente, eso está en la página web de las Naciones Unidas, que vean mi discurso, en donde yo hago un, es decir, prácticamente pronostico que dentro, que está en circulación un proyecto de invasión de un genocidio en Libia, cosa que ocurrió después, yo me acuerdo que el presidente Chávez me llamó, tan pronto concluyó mi discurso para decirme que lo estaba oyendo y inmediatamente nosotros lo transmitimos ustedes lo transmitieron me acuerdo perfectamente ustedes transmitían muy frecuentemente los discursos que yo pronunciaba allá en las Naciones Unidas en la Asamblea General además cada intervención suya era digna de ser transmitida en vivo y en directo lo transmitíamos en diferido por el horario nuestro cuando no podíamos entrar en directo y aquí es donde yo quisiera destacar Guarte y tú también que eres una persona muy versada en estos temas diplomáticos porque tienes una larga trayectoria de aquí en donde yo quiero subrayar la importancia que tiene el cuerpo diplomático la diplomacia es decir puede servir para la paz puede servir para la guerra y es muy importante que los países tengan y por fortuna Venezuela tiene un cuerpo diplomático muy bien sedimentado y muy bien cohesionado alrededor del proyecto que históricamente fundó en Venezuela el comandante presidente Gocháez Frías la importancia del cuerpo diplomático un cuerpo diplomático puede conducir a que un gobierno sea derrocado que hay una invasión caso Libia y que hubiera pasado en el caso de Venezuela si el invador de Venezuela quien habla aquí ante ustedes se hubiera pasado para el otro lado durante el golpe de estado contra el presidente le pone el marco legal en las manos el aparente marco legal entonces porque ocurre mira Walter y de esto soy testigo de excepción y no olvidemos que en Libia hasta falsificaron la plaza en otro país para decir miren la masacre una guerra mediática paralela al movimiento y por eso las invasiones están presididas en guerras mediáticas lo que está desarrollando eso en contra de Venezuela es una guerra mediática del mismo tenor de la que se utilizó ya son expertos en guerras mediáticas mire cuando yo comencé a decir hace 20 años siempre he dado tuve el honor de dar clase al honor en la fuerza armada tenemos en frente dos teatros de operaciones el teatro real de la crisis de la guerra crisis política y el paralelo alternativo en los medios de comunicación porque se nos viene una capacidad informativa que va a arropar al planeta y en tiempo real se fabrican cosas bueno y está las campañas predicen y preceden a las barbaridades que vienen después es verdaderamente impresionante la campaña mediática internacional yo vine hace pocos días pasé por Madrid y en el aeropuerto tuve la oportunidad de comprar como 10 periódicos se había producido la visita aquí a Venezuela en esos días de este líder de ciudadanos en España por cierto que salió con las tablas en la cabeza salió bien disminuido en estas elecciones recientes perdió 10 escaños pero vino aquí y montó un show y aquello te repito pasé por en esos días pasé por Madrid y leí días periódicos y aquello es verdaderamente impresionante páginas enteras por ejemplo el país tenía dos páginas ABC tenía tres páginas es decir que la invasión la guerra mediática es terrible pero si eso lo reproduces a toda Europa si eso lo reproduces a Estados Unidos es decir el New York Times el Washington Post CNN Fox News es decir toda una mediática mundial contra Venezuela es decir es muy difícil Walter poder contrarrestar esta campaña esta guerra mediática porque tenemos pocos recursos pocos mecanismos para hacerle frente yo me imagino ¿cómo podrá reaccionar o qué percepción podrá tener un español sencillo un trabajador español que lo que lee los diez periódicos y los diez periódicos de España están enfilados contra la revolución bolivariana ve la televisión es decir es muy difícil que pueda discernir la guerra es a las neuronas exactamente es una manipulación una deformación una satanización en este caso de Venezuela porque Venezuela Walter creó esto firmemente es hoy la vanguardia de la justicia en el mundo es decir que Venezuela resiste Venezuela es un foco de resistencia y no nos perdonan una vez más primero haber liderado la independencia continental y ahora la segunda y esta campaña esta campaña mediática esta guerra mediática es la continuación de la que se puso en práctica contra el presidente Chávez incluso desde que antes de que el presidente Chávez llegara a ser presidente en la propia campaña cuando él era presidente ya habían desde el departamento de estado pronosticado que iba a ser un desastre es decir que la campaña contra Chávez empezó desde el momento en que Chávez era candidato presidencial y bueno te puedo contar detalles como este incluso volviendo al mismo caso de Otto Reich hoy es el momento de poner carne en el asador antes de que vayamos al corte voy a contarte este episodio cuando Venezuela organizó la cumbre del OPEP en el año septiembre del año 2002 acuérdate ya eso le dolió terriblemente a los intereses económicos y petroleros del norte cuando empezamos a organizar la cumbre a mí me tocó el presidente me decidió para que yo fuera el presidente de la comisión presidencial que iba a organizar esa cumbre que en efecto se organizó y se realizó y no era nada fácil de lograrla porque hacía 25 años la anterior se había realizado la primera en Argelia 25 años y se había intentado en diversas ocasiones siendo nosotros los creadores del OPEP y siempre la bloqueaban los países desarrollados de Estados Unidos y siempre encontraba interlocutores en el seno del OPEP de modo que convocar ese evento fue una cosa realmente heroica es decir la decisión política de Chávez de lanzar esa pero las amenazas Walter yo me acuerdo como estamos hablando de episodios en una ocasión estaba yo en Miraflores hablando con el presidente y iba a presentarle un punto de cuenta estábamos organizando una gira era de las primeras giras que estábamos realizando y yo iba a llevar la carta de invitación del presidente Chávez a los jefes de Estado de gobierno y soberanos y emires que formaban parte de los 12 países que formaban parte de la OPEP fue el primer viaje que hicimos al exterior estando yo allí recibo una llamada telefónica de un funcionario de un alto funcionario del departamento de Estado que se llama Otorraiz entonces me dice algo así como bueno tienen que tener cuidado con eso que ustedes están haciendo le digo bueno yo estoy aquí en Miraflores por eso me pasa al presidente le paso al presidente Chávez entonces este hombre prácticamente quería chantajear a Chávez si mire si ustedes porque la gira incluía y empezó una campaña de que no podíamos visitar Irak es decir el gobierno de San Joseín porque había en ese momento un régimen de sanciones del Consejo de Seguridad y una llamada zona de exclusión aérea yo me acuerdo que a mí me llamó un funcionario del departamento de Estado me dijo ten cuidado porque pronto te puede quedar un misil y para nosotros ir Walter para nosotros llegar a Irak a Bagdad por fortuna el presidente Hatami presidente de Irán nos facilitó un avión y un helicóptero que nos llevó a la frontera con Irak y tuvimos que pasarla porque pasarla caminando caminando si pasamos por la parte terrestre por la parte terrestre entonces nos estaban esperando nos estaban esperando dos helicópteros del lado de del lado de Irak eso queda más o menos de Indufa al norte ya casi en la zona de los kurdos prácticamente exactamente y pasamos toda esa zona de una zona contigua pero bueno te repito el chantaje si ustedes van para allá no querían que hiciéramos la cumbre claro los precios del petróleo estaban a niveles realmente ínfimos yo me acuerdo eran 7.40 el precio del barril yo me acuerdo que Jordani ministro entonces en un informe que presentó al consejo ministro dijo bueno si estos precios continúan así vamos a dentro de pocos meses no tendremos ni siquiera para pagar la nómina de los funcionarios del estado una quiebra literal del estado esa es la maniobra pero tan pronto solo el anuncio el solo anuncio de que se iba a celebrar una cubia para recuperar los precios es decir para ir a la unidad de los PEP empezó a subir los precios del petróleo yo me acuerdo que en las giras que hacíamos siempre me acompañaba un providente venezolano un hombre muy muy experimentado en estos afanes en estos asuntos de la diplomacia petrolera cuéntelo y vamos al corte nos estamos pasando un minuto pero esto es imperdible cuénteme su testimonio personal el vice ministro llevaba siempre una especie de un cuaderno para ir midiendo las estadísticas mire Walter yo me acuerdo perfectamente que cada viaje que hacíamos hicimos cinco giras la última con el presidente Chávez ya para invitar personalmente a los jefes de estado que vinieran a Caracas a la cumbre pero desde que salimos a organizar la cumbre que íbamos en el avión de PDVSA llevábamos una especie de gasto estadístico iba subiendo subiendo y cuando regresamos cuando se hizo la cumbre el barril de 7.40 pasó a 14 dólares y así subió pero claro Chávez fue el artífice de la unidad de la OPEP la OPEP tenía una política destinada a indudar el mercado para bajar los precios y establecer las cuotas porque los países no cumplían incluso Venezuela fuimos los creadores de la OPEP y Venezuela el gobierno de Venezuela estaba en una estrategia perversa para vender a PDVSA sobre la base de hacerla quebrar simplemente sobre la base por la teoría era bueno que no cumpliéramos las cuotas establecidas eso es increíble los creadores de la OPEP quebrando PDVSA en cualquier otro régimen por decir régimen entre comillas lo hubieran fusilado por la espalda claro para venderla a precio de gallina flaca que era lo que quería los gerentes petroleros de aquí de la llamada Benito Gras estaban perfectamente sintonizados con una estrategia destinada a regalar PDVSA a las multinacionales y eso fue lo que abortó Chávez lo que no se le perdona a Chávez y al gobierno bolivariano es que haya utilizado el petróleo para felicidad del pueblo por primera vez en 100 años de explotación petrolera el petróleo llega a los sectores populares a través de los programas que saludo educación vivienda todo permítame vamos a hacer un breve corte y volvemos enseguida porque estos acontecimientos en pleno desarrollo están imperdibles no se muevan ya volvemos un desarrollo con una oportunidad excepcional de poder dialogar con el embajador Jorge Valero nuestro representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la organización de las Naciones Unidas y con énfasis en Ginebra además y eso tiene mucho que ver con el tema que estábamos tocando adelante no quiero perder el hilo de continuidad de lo que usted estaba expresando pedagógica y magistralmente porque además usted es testigo de esa historia cuéntanos en este momento hemos logrado Walter en el Consejo de Derechos Humanos una alianza estratégica muy importante con países que hacemos que bregamos para que prevalezcan los principios que dieron fundamento filosófico y ético a la creación del Consejo de Derechos Humanos porque este es como el desarrollo de una experiencia fallida una experiencia infructuosa con la antigua comisión que era utilizada por los países desarrollados por Estados Unidos y ciertos países de la Unión Europea para satanizar y para hostilizar a países soberanos sobre todo a países que no se no se no se someten a los dictados imperiales se lo hicieron en la Libia de Gaddafi al Irak de Saddam Hussein y y eso es solo lo más reciente para entrar en el tema petrolero por tanto hemos logrado una alianza estratégica allí con países muy influyentes en la red internacional estoy hablando de China de Rusia de India de Pakistán de Sudáfrica los países del ALBA por fortuna ha habido también un cambio de correlación de fuerzas porque actualmente Cuba Bolivia Ecuador y Venezuela forman parte países del ALBA forman parte del Consejo de Derechos Humanos son 47 miembros de modo que el ALBA tiene un bloque de poder hay un cuarteto ahí muy muy importante muy influyente y por tanto nosotros deberíamos siempre para impedir que el Consejo de Derechos Humanos sea utilizado para satanizar países para adelantar causas ignobles y por el contrario prevalezcan los principios fundamentales que dieron lugar al nacimiento de este órgano muy importante y en este sentido se ha establecido un mecanismo de monitoreo y de evaluación de los países que es el llamado examen periódico universal examen periódico universal este es un ejercicio que se realiza aproximadamente cada cuatro años a la hora le corresponde en noviembre ir para el segundo examen el primero fue un examen muy exitoso porque es durante un día los países son sometidos al examen hay un proceso de preparación pero luego los países hacen recomendaciones a la luz de los informes que elabora tanto el alto comisionado los estados presentan un informe en consecuencia los estados tienen insumos para discutir y considerar la situación de los derechos humanos en cada país en consecuencia la conclusión de este ejercicio es que los países formulan recomendaciones es decir en un espíritu constructivo y el estado concernido puede acoger puede postergar pero es un ejercicio muy interesante por tanto ese mecanismo está ahora siendo satanizado ya no les parece que es un mecanismo apropiado porque no le da los resultados que esperaban ellos quieren utilizar el tema de los derechos humanos para satanizar países en desarrollo y utilizan el tema es sorprendente pero ahora que usted lo dice están apareciendo en las informaciones vía satélite muchas informaciones de ginebra porque normalmente venían de ONU Naciones Unidas en Nueva York pero están apareciendo muchos de ginebra y puede ser que esto sea el teatro de operaciones paralelo a la maniobra si lo que ocurre Walter no es que en la medida en que se ha ido descalificando el sistema interamericano de derechos humanos estoy hablando de la comisión que llegó a su momento más declinante en tiempos de Santiago en tiempos del secretario ejecutivo Cantón Santiago Cantón recuérdense que fue quien se dirigió al presidente Carmona para que diera informar en 40 en 40 días que estaba pasando con el señor Hugo Chávez es decir que nombró a Carmona ¿Cantón de dónde era? Él es ¿Ruguaio? No, él es chileno era el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por tanto quiso utilizar este gran amigo entre comillas para para avalar para para bendecir la dictadura de Pedro Carmona fue increíble eso pero en definitiva en la medida en que se ha ido devaluando el sistema interamericano de Derechos Humanos tanto a la Corte como a la Comisión el sistema universal se está convirtiendo en el episodio principal de los debates es decir ya por Ginebra Walter no te imaginas la cantidad de gente que pasa por allí ONG pero lo que ocurre es que desafortunadamente muchas ONG organizaciones no gubernamentales han sido cooptadas o son instrumentos de países europeos las ONG no funcionan si no tienen donantes y el donante pone el libreto si incluso yo te invito a la Corte ahora tú voy a elegir a Ginebra algunas de estas sesiones del Consejo de Derechos Humanos y en la parte en donde están sentados los representantes o las representantes de las organizaciones no gubernamentales tú vas a ver unas muchachas y unos muchachos muy bien presentados con unas joyas muy ostentosas y esos señores y esas señoritas llegan a los hoteles cinco estrellas y viajan en primera clase de modo que tú ves desafortunadamente muchas organizaciones de este tipo han sido cooptadas por los poderes imperiales son financiados son simplemente mercenarios que sirven a la causa de los países desarrollados y por tanto los utilizan como instrumentos para elaborar informes para satanizar países en consecuencia el Consejo de Derechos Substanos se está convirtiendo en un centro de debate el sistema universal porque hay un alto comisionado y hay una red de organizaciones y eso funciona en Ginebra por tanto por eso es que está habiendo mucha información desde Ginebra porque ahí funciona el sistema universal y esa es la responsabilidad que tenemos es sorprendente como ha aumentado la aparición en pauta Ginebra 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 ha desplazado en algunos momentos a ONU Nueva York ahora ¿qué nos espera en esta guerra que nos están montando? yo soy optimista yo hoy leí por cierto una declaración del ministro Pérez Abad del ministro de la economía el principal ministro de esta área y él da cifras muy orientadoras da datos muy importantes de cómo se está involucrando por ejemplo el sector privado la empresa privada en los 15 motores y cómo se está empezando a revertir la situación en relación al suministro es decir la distribución los mecanismos de distribución son los que están creando estas mayores dificultades en la medida en que esto se supere en la medida en que se incremente la producción interna en la medida incluso me llamó la atención que está hablando de que hay empresarios privados que están dispuestos a poner divisas para directamente ya no recurrir al mecanismo de financiamiento que le ofrece el Estado venezolano es decir que hay una red de empresarios privados que están empezando a entender que Venezuela tiene un gran potencial y que deben involucrarse por tanto yo pienso que el gobierno está empezando a revertir esta tendencia pienso que el camino es auspicioso tenemos también una recuperación de los precios del petróleo por supuesto no a los niveles que llegaron el año pasado pero si a unos niveles tolerables para mantener el aparato productivo hay una política integral del Estado venezolano destinada a diversificar las exportaciones a potenciar el aparato productivo para reducir el impacto de las importaciones es decir hacer una economía más autosostenible creo que este proceso va a tener éxito y creo que el gobierno del presidente Maduro está asumiendo con plenitud las responsabilidades que tiene pero es muy importante destacar Walter que a pesar de las dificultades que tenemos Venezuela sin embargo no ha dejado de cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de cooperación ahí está Petro Caribe celebrándose por estos días precisamente un nuevo aniversario y está demostrado a la luz de las informaciones estadísticas de esos países que son forman parte de este mecanismo de cooperación que si no fuera por él la diáspora por ejemplo caribeña hubiera sido terrible la sola carga de la de la cuenta energética les hubiera destrozado la economía efectivamente eso se lo echó el hombro Venezuela con la solidaridad digamos posiblemente no a las dimensiones de esa diáspora de migrantes que hoy azota el mundo y que es la vergüenza estamos viendo en Europa en frente de África la consecuencia de las guerras imperiales pero es en el pecado en el pecado vino también la penitencia porque los que fueron los colonialistas que no dejaron nada decente atrás ahora aquellos que fueron sus colonizados se vienen a la metrópoli pero no los quieren exactamente ellos causaron ese proceso migratorio esa avalancha de migrantes a Europa pero ellos fueron los que las causas raigales estén las guerras en las políticas de dominación el saqueo de los recursos de los países en desarrollo ahora están estas poblaciones buscando destino en países europeos y estamos viendo con cada afi no hubiera pasado eso con Saddam Hussein tampoco y por ahí se podemos seguir un rato largo fabricaron el problema y ahora les revientan la cara pero lo que pasó con los grupos terroristas estos que actúan en el medio oriente es decir al Qaeda y todos estos grupos del estado islámico son creaturas de los servicios de inteligencia de inteligencia incluso hace pocos días apareció un informe de seguridad en los estados judíos en lo cual se demuestra como el armamento que se destinaba para subvertir el gobierno el gobierno sirio fue a caer en manos de los terroristas es decir que ellos han creado todo este fenómeno del terrorismo ellos son los principales responsables ellos crearon al Qaeda en tiempos al Qaeda surge en tiempos en los cuales se produce la invasión rusa afganistán y es en ese contexto que la CIA creó al Qaeda y eso se fue regando el oriente al Qaeda pero esta ramificación el monstruo se le fue de las manos se le fue de las manos y ahora están sufriendo las consecuencias del terrorismo y estamos viendo cosas claramente trágicas el Irak de Saddam Hussein funcionaba como un reloj suizo yo no me canso de repetirlo shiitas al sur sunitas que eran los de al centro kurdos al norte con absoluta independencia cultural económica legislativa en el caso de Libia había un gobierno centralizado que había logrado reticular una alianza entre las tribus diversas y egnes diversas que conformaran la nación la gente no entiende que Libia exactamente era un país tribal ahora tenemos cuatro gobiernos el que reconoce la ONU está despachando desde un hotel en el mar del norte una cosa insólita es decir que son cuatro gobiernos paralelos cada quien tratando de posicionarse de un pequeño espacio territorial para apoderarse de los recursos naturales del petróleo y negociar con los países occidentales la venta del petróleo cada quien su cuota destruyeron un país y mientras no lo liquiden también destruyeron asesinaron millones de personas destruyeron un país que era el país más próspero que no solamente el país que tenía más alto nivel de vida en el norte del África si no era el país el principal en salud en educación en previsión social en todo mire yo recuerdo por ejemplo con Kadhafi venían los representantes de las tribus que era un país de tribus un país de nómadas como se une un país de nómadas y él lo logró porque él además nació en ese estilo de vida y era donde viajaba no se quedaba en un hotel se llevaba la jaima es decir la tienda y se llevaba el caballo blanco para hacer equitación y se llevaba si era posible el camello para tomar leche de camellas en el desayuno pero ese hombre nunca habiendo sido educado en las academias militares de Europa nunca renunció a sus raíces yo veía y lo vi personalmente y por cierto te cuento de Kadhafi en la primera oportunidad que yo fui él me recibió también en una una jaima una karma y voy a contar esto que por supuesto es que estas cosas si uno no las cuenta la gente no puede creer piensa que era un dictador lejano y vivía con el pueblo la conversación que yo tuve con Kadhafi en esa primera oportunidad yo me reuní con él tres veces en la preparación de la cumbre de la OPEP así como me reuní con Hazán José tres veces en el proceso preparatorio de la cumbre de la OPEP que iba en nombre del jefe de estado del presidente Chávez pero en el caso de Kadhafi me acuerdo que él le di un buen recuerdo a Chávez es decir incluso me preguntó que si él le mandó pues él tenía un amigo que era Pedro Duno sí es decir con Pedro Duno era un filósofo muy ligado a Chávez y muy ligado a la izquierda era un hombre muy valioso un hombre muy noble y un hombre muy comprometido con las causas del pueblo Kadhafi me confesó que le había mandado el libro azul cuando Chávez estaba preso atrás de Pedro Duno y me preguntó yo después le pregunté a Pedro Duno y me dijo que sin efecto se lo había entregado al presidente Chávez cuando Chávez estaba preso en Yare pero cosas de ese tipo son recuerdos interesantes luego los conocí estuve con él compartiendo en la cumbre de Terán la cumbre de los no alineados el presidente Chávez no fue y él tampoco pudo ir al ministro de relaciones anteriores yo fui en mi condición de viceministro a representar y me tocó al lado de Kadhafi tuvimos un día prácticamente durante la cumbre de los no alineados conversando ¿no? de modo que creo que cultivó una buena relación con Kadhafi y así como cultivó una buena relación con Saddam Hussein a quien querían impedirnos a quien querían impedirnos que yo fuera a visitarlo y de ahí ¿cómo así? ¿quién quería impedirlo? el departamento de estado no puede ser la llamada que te estoy diciendo era tratando de chantajear a Chávez para que no fuéramos a llevarle la carta de invitación a Saddam Hussein Chávez a este señor que le hace la llamada a teléfono y mira a Flores te estoy contando la anécdota yo le paso el teléfono y me dice ¿y por qué me pone el presidente? le digo el presidente está llamando este señor Chávez agarra el teléfono pero Chávez de casualidad no quiero utilizar la expresión lo mandó para su estado donde le dijo mire este es un país soberano nosotros no aceptamos órdenes de ustedes nosotros somos libres y soberanos es un absurdo que ustedes pretendan que nosotros hagamos una cumbre y entonces excluyamos a países de la cumbre todos son países que deben estar presentes en la cumbre de la OPEM en Caracas y pase lo que pase nosotros vamos a invitarlos a todos y el embajador Valero sale para allá a llevarle la invitación a Saddam Hussein le tocó por cierto entregarle la invitación a Saddam Hussein una anécdota muy interesante en la conversación que tuve con con Saddam Hussein estábamos dos solos y él en la mitad de la había como una mesa pequeña y él sacó un tabaco y me dijo me quedan dos toma usted este tabaco y yo agarro este y me lo prendió yo no fumaba pero tuve que fumarme un tabaco en honor del presidente Saddam Hussein me dijo esto me lo mandó Fidel es decir son los últimos dos que me quedan me los quiero fumar con usted un gran coiba especial es otra cosa me llamó la atención Walter que las veces que fui siempre lo vi con los mismos zapatos me parece una cosa un poco que se decía que era un hombre ostentoso que era un hombre vanidoso por el contrario las veces que yo fui las dos veces que me lo vi con él las tres veces en meses distintos los mismos zapatos y un flosecito todo esteñido si no eran trajes a la moda cristian o cosas de por el estilo era un hombre muy modesto salvo por razones de estricto protocolo cuando iba a decir yo nunca lo vi en otra situación que la del hombre que está en su hábito de trabajo y el hombre mandaba mandaba porque hay que ver que Irak este eran shiitas al sur sunitas al centro y kurdos al norte y los kurdos que siempre fueron tremendos guerreros y no pocas veces mercenarios de que pagara mejor los tenía controlados y le daba su legislatura sus medios de comunicación su posibilidad de tener su propio parlamento regional se les permitía su idioma los medios de comunicación en su idioma y además hacían lo que ellos querían para vivir de acuerdo a sus estilos cosa que nunca habían tenido antes ¿no? ¿cómo se pudo desarmar ese país? fue un plan maestro lo mismo que la Libia de Gaddafi cada tribu venía a hablar con Gaddafi y él como un padre le daba la solución a lo que fuera y había en cierto modo una coexistencia hablaban así brother Gaddafi decían el hermano Gaddafi y había una coexistencia entre los shiitas y los sunitas es decir históricamente que se había logrado un equilibrio al interior de cada país claro había un equilibrio los principales corrientes del islam pero estas guerras imperiales han destruido han armado a unos contra otros es decir han creado este caos mundial y de aquí entonces la importancia de la lucha por la paz el papel de la paz y la negociación diplomática como instrumentos para la denos usted desde su punto de vista privilegiado esta situación del Mediterráneo este cerrarse de Europa después que explotó como coloniales del norte de África o lo que usted vive en el ámbito internacional ¿a dónde vamos? lo más preocupante desde mi punto de vista Walter es el resurgimiento de la xenofobia y el racismo este era un fenómeno que había quedado mitigado después de la segunda guerra mundial y había una cierta cierto respeto por la diversidad de las culturas el diálogo de civilizaciones esto se ha quebrantado esto se ha roto totalmente con las guerras imperiales y en el caso de Europa está resurgiendo el fascismo este es el fenómeno más preocupante eso sí que es preocupante ¿verdad? lo avalo estoy viendo síntomas que son capaces de generar un movimiento cuidado ya con representación parlamentaria y un día la reacción de malestar puede llevar a que lleguen a un gobierno y que después que viene ¿no? ese surgimiento de la xenofobia y el racismo tiene que ver con unas raíces históricas muy racistas de la cultura europea tiene que ver con incluso tiene raíces filosóficas este racismo que ahora se culpa al migrante de ser el culpable de la decadencia o de la del progreso el causante del deterioro del progreso entonces son demasiados los muertos que ocurren lo que pasa es que la prensa no reseña pero en Francia por ejemplo ocurren muy frecuentemente asesinatos en los barrios contra musulmanes y se ha convertido el pie noir ahora sí son los pies digamos la religión islámica se ha convertido en el enemigo de occidente es decir entonces quieren satanizar las religiones cuando por el contrario el islam es una religión que predica la paz y el corán es una especie de reproducción o una especie de equivalente a la biblia y habla de absoluta hermandad entre los seres humanos exactamente yo quiero entregarle mi querido amigo esta colección de frases y pensamientos de Hugo Chávez era que yo fui convocado nada más que para hacer un prólogo y le dije pero usted está seguro que quiere decir si queremos que usted haga el prólogo es una edición que tiene su peso específico y tiene tal trabajo de investigación que realmente también tiene su peso físico quiero entregársela como recuerdo de este encuentro a llevar la dedicatoria que usted se merece y en todo caso como sé que usted no le había llegado porque este libro que ha sido un super best seller no no se no se vende es una cuestión para para grandes ocasiones como un presente institucional y usted que ha sido y sigue siendo felizmente y para honor de la patria un gran representante diplomático pero además tiene toda la experiencia y las horas de vuelo y maneja todos los campos desde el energético hasta el cultural queremos que lo lleve como un recuerdo de este diálogo y que sea otra vez el primero de nuevos encuentros donde podamos dar la batalla mediática paralelamente la que usted da en su propio terreno y nosotros en el nuestro y agradezco mucho Walter que me hayas brindado la oportunidad de hablarle al país y al mundo porque este es un programa que se ve en muchas partes del mundo y agradecerte este libro donde no llegan los satélites llega las páginas web dice para nuestro embajador Jorge Valero con el aprecio de Walter yo recibo este libro con mucho afecto y con mucho aprecio y lo valoro infinitamente incluso tengo entendido Walter me han dicho amigos que ya tiene este libro se ha vendido ya va rumbo a un récord Guinness récord Guinness miles en materia de edición va rumbo al récord mundial Guinness te felicito este libro yo leeré con mucho interés por supuesto tu prólogo yo sé que tú eres una persona muy algo traté de ser pero permítame un nivel intelectual suficientemente sólido de intelectual le voy a devolver el ping pong usted es un fanático creador y hombre que disfruta la poesía qué pasa con el evento internacional de poesía que estaba en la agenda cuéntenos eso antes de cerrar el programa bueno vine a eso Walter precisamente vino a eso entonces el poeta es el que vino a la fuente vine para participar en el festival mundial de la poesía hoy casualmente festival mundial de la poesía y no aquello de la cuarta república epa poeta cómo está usted no acá estoy hablando con un poeta cuénteme en la mañana de hoy a las 10 de la mañana se celebró un conversatorio en la cancillería en la casada maría en el cual participamos unos 5 poetas de venezolanos y unos 10 poetas invitados porque están participando unos 140 poetas del mundo 140 poetas de todo el mundo hoy por ejemplo había poetas de Ghana poetas de Sudáfrica poetas de Líbano es muy interesante este encuentro porque sirve para rindirle tributo a la palabra y la palabra puede ser instrumento de liberación o de opresión y hoy realmente disfrutamos muchísimo este encuentro con los imagineros vinculados a estas ideas de redención social y yo tuve oportunidad de comentar un libro voy a aprovechar para hacer una cuña un libro que es mío que va a salir pronto adelante por favor que se llama las quimeras del hidalgo que es el fruto repítelo otra vez las quimeras del hidalgo del hidalgo es un libro por cierto que va a tener tres presentaciones usualmente un libro tiene una presentación este tiene una sola presentación Walter Martínez las quimeras del hidalgo las quimeras del hidalgo yo ahí me hago responsable de prólogo nada más todo lo demás es Chávez este libro tiene tres presentaciones uno es el poeta Cortés Cabán un poeta puertorriqueño profesor de una universidad en Nueva York el otro es el que escribe también unas palabras sobre este libro un poeta merideño que es un ensayista es decir este libro va a estar a la disposición del público muy pronto y es el fruto de un largo proceso de reflexión hay poema Walter allí que lo empecé a escribir hace 20 años de modo yo soy un obseso de la corrección de modo pues que creo que este libro va a ser una contribución al art poética bien bien eso es al art poética fablomio sit bene tan mesurado diomeo diomeo cuesto van vuoto míos enemigos malos de aquellos clásicos a lo moderno que es lo que nos importa ahora y no es para hacerle globas al sit campeador pero me vino a la mente porque usted si es un batallador de la pluma usted va pluma en ristre defaciendo entuertos hoy comenté en mi intervención la lectura de un libro de Boccaccio que él habla de los dioses primeros en los tiempos de la de la de la de la Grecia antigua y yo hablé entonces de los dioses nuestros los dioses indígenas y hablé del canto guerrero de los cuicas y hablé de los dioses los dioses indígenas de nuestra tierra porque debemos rendir el tributo a nuestras tradiciones y a nuestros ancestros bien eso es lo bueno andar por el mundo demostrando lo que somos y sin olvidar jamás las profundas raíces a donde pertenecemos hemos visto muchos que con las oportunidades que se le han dado a usted le han cambiado el disco duro usted sigue fiel a la patria y a las raíces y a la altura de lo que hay que estar defendiendo nuestros valores y somos herederos de la tradición revolucionaria que ha encarnado nuestro comandante presidente y que hoy con tanta dignidad lleva adelante el presidente Nicolás Maduro Moros estamos orgullosísimos lo que le ha tocado no es nada envidiable y sin embargo da gusto ver cómo se van sacando adelante los temas y cómo no se pierde el rumbo bueno ha sido un gustazo embajador representante permanente ante las Naciones Unidas Jorge Valero que no requiere mayores presentaciones pero nos gusta verlo así tan vigente como siempre porque a veces estos cargos que abruman y que enlentecen hacen que pierda velocidad el creador aquí no aquí lo vemos más motivado que nunca así que muchísimas gracias por ser como es y por no dejar de ser como es volveremos mañana cuando nuestra querida contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas por los grandes personajes que la hacen como nuestro invitado de hoy les habló Walter Martínez desde Venezolana de Televisión disponga usted de las cámaras señor director